Bueno, vamos a cambiar de tema y hablar de esto que tiene que ver con un nuevo aumento, 25% en los taxis. Sí, es un aumento considerable. A partir de las 12, a partir de mañana, ya rige, entre otros cambios, está Ceci Casaboni con el tema, para brindarnos detalle en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, por ejemplo, terminal, ¿no? Donde hay siempre taxis. Exacto. Exacto, acá sí es un punto clave donde si vos estás buscando un taxi, podés encontrarlo. No solo si venís desde la terminal, sino también si estás por la zona. Fíjense la cantidad de vehículos estacionados que hay. Y esto que mencionan ustedes, es un 25%, ¿por qué? Esta es la segunda parte, la segunda instancia del incremento que se aprobó al principio, hace ya, el primero fue el 18 de junio, se aprobó en el Consejo Municipal un incremento total del 50%. Este es el segundo tramo del incremento que se había solicitado a razón de lo que tiene que ver con la tarifa de costos y lo que obviamente siempre mencionamos, que tiene que ver con los valores que se tienen que ir actualizando. Vamos a ver si podemos hablar acá con los taxistas, porque la verdad que hay gente tomando taxis de que estamos un ratito, no hay. Poquita, ¿no? Mira cómo huyen todos, qué fea la actitud. Sí, a ver, vamos acá. Caballero, lo molesto, dos minutos para saber cómo anda, buenas noches. Aumento de taxi, tarifa a la medianoche. ¿Está ya usted actualizado con el valor? ¿Tiene que ir a hacer el reloj? Tengo el valor viejo. ¿Cómo? Tengo el valor viejo. Si me baja un cachito el vidrio, si es tan amable, gracias. Tiene el valor viejo todavía. Sí. ¿Qué piensa que va a pasar con el incremento? Nada. ¿La gente cómo viene con el tema? Un pasito atrás. Un pasito atrás. Está costando un poco que suba la gente. Sí, claro. Sí. ¿Promedio de viajes qué hace por día? Entre 15, 16. Entre 15, 16. ¿Bajó bastante desde que el último incremento de esta parte? Sí. Sí. Hoy, ¿a cuánto está la tarifa? La bajada de bandera de la nocturna, por ejemplo. 1.400, la tarifa de 22 a 6, la nocturna. Sí. Y después, la día de semana, 1.100. Sí, hay una variación apenita diferente. Sí. Bueno, gracias, caballero. Vamos a ver si podemos hablar con otro también conductor de los taxis que decíamos, chicos. Hay una cuestión, siempre se ha mencionado esto, ¿no? De que puede suceder, de que puede mermar un poco en la clientela. Porque, bueno, sabemos que es una situación compleja. Pero, bueno, la realidad es que también el costo en sí de lo que es mantener un taxi es elevado. Buenas noches, chicos. Estamos en vivo para Telefe Noticias. Buenas noches. Media noche sube un poquito la tarifa, el 25% que restaba. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo viene viendo el tema del movimiento? ¿Se sigue tomando taxi? ¿Bajó mucho el cliente? Sí, el uso bajó de lo que es el taxi. O sea, pero tenés dos variantes acá. Sí. ¿Por qué el uso bajó? El primer variante que tenés es las aplicaciones ilegales que están trabajando. Sí. Y segundo variante, sabemos todo de la crisis que está pasando el país. Claro, claro. ¿Me entendés? El aumento... Dos factores que le hicieron... El aumento está bien porque los costos no cierran, pero tenemos otro problema de trasfondo, ¿me entendés? Que son las aplicaciones, como te comenté, y la situación del país. ¿Y qué pasa? Con el tema de las aplicaciones, lo que vemos de parte de la municipalidad que mira para otro lado. O sea, el intendente mira para el otro lado, los concejales también, ¿me entendés? Sigan reclamando lo que ustedes mencionaban, ¿no? El control de Uber. Claro, pues bien. Claro, Uber o otras aplicaciones que hay. El tema es que estamos en una carrera desleal, ¿me entendés? Y a la vez es injusto. Bien, gracias caballero, muy amable. Bien, la opinión de los taxistas, como pueden ver, varios taxis detenidos en una zona clave de la ciudad de Rosario, 25% que incrementa a la medianoche y tendrán que actualizar los relojes, pero también destacar esto. Esto tiene que ver con lo que es la modernización del sistema general de taxis. Esto hay que mencionarlo porque la semana que viene se tiene que tratar de reglamentar por completo la ordenanza para que se dé la posibilidad del viaje compartido, conocer el chofer que va a estar arriba del vehículo, conocer de antemano la tarifa. Estas son las modificaciones que se hicieron en su momento y que se tienen que aplicar. Lo cierto es que hoy a la medianoche se actualiza la tarifa. Bien, Ceci, bueno, clarísimo lo que dicen los taxistas es la clave. Falta dinero, necesitamos el incremento, pero es cierto que, bueno, sobre todo el primer cimbronazo es como que da un pasito para atrás y la gente se baja, y se camina un poco más, bicicleta. Bueno, por lo pronto ahí sobran taxis y faltan pasajeros. ¿Qué va a ser? Gracias, Ceci. Volvemos en minutos. Dale, cómo no. Hasta luego.